Todo se hace la pregunta si trabajan pa'l gobierno ¿Por qué nos miran de negro, encapuchados y con cuerno? ¿Por qué operan en comandos y hacen ataques extremos? Un ejército satánico, maniaco y bien emperrimos Adictos a la tortura y en hacer volar cabezas En pedacitos sanguientos se ven cuando la revientan Con armas seleccionadas, puro calibre cincuenta Bazuca y lanza granada, sin piso las tres ochenta Puros diablos con sombreros y demonios con pechera Satanás camuflaqueado con metralla y carrillera La muerteada y capuchada, siguiendo las calaveras Secuestrándoles el alma y al infierno las entrega Puro cerebro maniaco, traen el virus integrado Operaciones sangrientas al estilo sanguinario Entrenados pa' matar y despedazar contrarios Pa' que hacer un matadero se lo han demostrado a varios Esta guerra no se acaba, pues acaba de empezar Más soldados en espera pa' poderse reclutar Listos pa' la entrenadera, en preparación están Pa' meternos al terreno y hacer más sangre chorrear Puros diablos con sombreros y demonios con pechera Satanás camuflaqueado con metralla y carrillera La muerteada y capuchada, siguiendo las calaveras Secuestrándoles el alma y al infierno las entrega Y de Ensenada Culiacán, bien brindado mi compa